En esta oportunidad vamos a estar viendo la multiplicación y división de números racionales. ¿Te has preguntado si existen tips para operar números racionales? Siempre nos topamos con diferentes formas de realizar las operaciones matemáticas a lo largo de un curso. En este videotutorial lo que vamos a hacer es explorar diferentes formas para operar números racionales. Hola chicos y bienvenidos a la clase de matemáticas para séptimo grado. Yo soy Amilcar Arana y estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a explorar juntos el tema de multiplicación y división de números racionales. Al finalizar este video serás capaz de aplicar diferentes formas de resolver un problema y operarlo correctamente. Antes de empezar, los invito a ir por su lápiz, borrador y cuaderno. Muy bien, ya lo tienes. Estamos listos para comenzar. Primero vamos a explorar qué es un número racional. Un número racional es aquel que se puede expresar en forma de fracción, como en este caso 5 medios. En este caso tenemos que 5 es el numerador y 2 es el denominador. Muy bien, una vez comprendido esto, podemos continuar con lo siguiente. Aquí hay varios ejemplos de cómo se pueden expresar diferentes números en lo que serían números racionales. Podemos ver acá que tenemos menos 3 partido 17, menos 5 séptimos, menos, perdón, 2 novenos y así sucesivamente. Estos son solo algunos de los ejemplos que tenemos de números racionales. Muy bien, continuemos. Para la multiplicación de números racionales tenemos que tener en cuenta la ley de signos. ¿Qué es la ley de signos? Seguramente ya lo has visto, pero acá te la recuerdo. Y es básicamente que más por más es más, menos por menos es más, más por menos es menos y menos por más es más. Muy bien, comencemos con la multiplicación. Esta es la más sencilla de los números fraccionarios debido a que simplemente es una multiplicación lineal. Con esto basta únicamente de tener en cuenta las tablas de multiplicar para lograr un resultado correcto. Muy bien, ¿qué significa esto? Que vamos a tomar esta operación acá, 6 por 2, y lo vamos a poner en el numerador, que es 12, y luego vamos a tomar estos dos valores de acá, que son los dos valores de los denominadores, que sería 7 por 3, va a ser igual a 21. Es muy muy sencillo, simplemente hacemos la operación lineal, operamos lo de arriba, luego operamos lo de abajo, y ya obtenemos el numerador y el denominador del resultado. Ahora bien, recordemos que nosotros podemos tener este resultado acá, pero necesitamos que sea simplificado, como así. Esto lo necesitamos de manera que se pueda lo más simple posible. Si bien 12, se pueden dar cuenta, tiene 3ª y 21 también, 3ª de 12 es 4, y 3ª de 21 es 7. Muy bien, una vez comprendido lo que es la simplificación, podemos pasar a lo siguiente. Tengamos en cuenta que para operar signos, ¿qué es lo que necesitamos? La ley de signos. Se las pongo acá abajito para que la podamos recordar. Y es lo siguiente. Muy bien, entonces operamos aquí, menos 3 por 1, sería igual a menos 3. Y acá sería 5 por menos 3, va a ser igual a menos 15. Volvemos a aplicar la simplificación. Entonces podemos darnos cuenta de que acá ambos tienen tercera. Entonces, 3ª de 3 es 1 y 3ª de 15 es 5. Ahora bien, acá el resultado, si se pueden dar cuenta, ambos tienen un signo negativo. Entonces acá podemos aplicar la ley de signos, donde nos dice que menos por menos es más. Por eso ven que acá en el resultado podemos obtener que un quinto va a ser con resultado positivo. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Acá tenemos la división. Es muy, muy similar a la multiplicación, pero acá hay un pequeño truco. Es la multiplicación cruzada. En este caso consiste en tomar el numerador de la primera operación con el denominador de la segunda operación. Vamos a multiplicar de esta manera. Fíjate muy bien. Vas a multiplicar 6 por 3 y esto, ¿dónde lo vas a poner? En el numerador del resultado. En este caso, pues acá arriba. 18. 6 por 3 es igual a 18. Y para el denominador vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el denominador de la primera por el numerador de la segunda. En este caso va a ser 7 por 2, va a ser igual a 14. Entonces, muy bien, ahora esto recuerda que siempre lo debemos de dar simplificado. En este caso, pues ambos tienen mitad. Mitad de 18 es 9 y mitad de 14 es 7. Muy bien, ¿lo tienes? Sigamos. Ahora bien, vamos a ver acá una pequeña diferencia. Un pequeño tip. Si a ti no te gusta esto o te hace bolas el estar multiplicando cruzado, que se te hace un poco más difícil, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá hay un pequeño truco. Recordemos esto. Es la misma operación de antes que teníamos acá 6 por 3 es 18 y 7 por 2 es 14. Aquí hay un pequeño truco que podemos hacer y es aplicar la operación recíproca, como así. Simplemente es darle vuelta a este 2 tercios de acá. En este caso le vamos a poner 3 medios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si te das cuenta, ¿qué más cambió? El signo. Ya no es una división, sino que es una multiplicación. Y si te das cuenta, da el mismo resultado. En este caso, te puedes dar cuenta que acá le dimos vuelta a 2 tercios. Ahora es 3 medios. Y ya podemos aplicar la misma función de la multiplicación, que es operar linealmente. Entonces acá podemos hacer que 6 por 3 es igual a 18 y 7 por 2 es igual a 14. Es el mismo resultado. Simplificado esto es 9 séptimos. Muy bien, este es un pequeño tip que le puedes dar vuelta. Si no te gusta esto de multiplicar cruzado, pues simplemente le das vuelta, le cambias el signo y te va a dar el mismo resultado. Vamos al siguiente ejemplo. Esta es una pequeña ley que se llama ley del sándwich o del emparedado. Y me dirás, ay, profe, estamos viendo matemáticas y usted está dándome hambre. No se preocupe usted, después de que realice estas operaciones, se va a ir a hacer un sándwich tan delicioso como el que se ve en la imagen, porque se lo merece. Lo está haciendo muy, muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿En qué consiste la ley del emparedado o la ley del sándwich? Es básicamente la ley de extremos y medios, como se le conoce matemáticamente. ¿Y en qué consiste? En tomar los extremos de las operaciones y esto va a ser el numerador del resultado. Y los medios o la parte de abajo va a ser el denominador. Muy bien. Entonces acá cogemos los primeros números, que serían en este caso 3 por 1. Lo ponemos en el numerador, que sería 3. Y 2 por menos 1. Esto va en el denominador. Entonces tenemos acá menos 2. Entonces tenemos que acá esta gran división que podemos ver acá es igual a 3 medios negativo. Muy bien. Pero si te puedes dar cuenta acá, lo podemos ordenar de diferente manera. Si bien me dices, no, 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 a mí no me gusta esto de que tenga una simple línea acá, porque yo no entiendo qué es. Esto es simplemente una división. Si no te gusta, pues bien, lo podemos ordenar. Podemos tomar acá el 1 medio. Es esta parte de acá. Y esta rayita que es, es simplemente el símbolo de división. Entonces lo ponemos acá. Y luego ya ponemos la segunda operación, que es menos 1 tercio. Entonces la ponemos acá. Y ya puedes operar de manera cruzada. En este caso sería 1 por 3, pues nos da 3. Y lo siguiente es 2 por menos 1 es igual a menos 2. Esta es una forma de resolverlo. Ahora bien, a mí no me gusta esto de la multiplicación cruzada. Muy bien. Entonces simplemente podemos darle vuelta. Podemos ponerlo como 1 medio por, y acá es donde le damos vuelta, 3 partido menos 1. Entonces de esta manera nosotros ya podemos operar linealmente. 1 por 3 es igual a 3. Y 2 por menos 1 es igual a menos 2. Es exactamente el mismo resultado. Muy bien, pongámoslo un poquito más difícil. Esta vez necesito que tengas tu cuaderno a la mano y vamos y copias la siguiente operación. Te voy a dar un momentito para que logres copiarla en tu cuaderno, ¿sí? ¿Estamos listos? Comencemos. Vamos a aplicar en este caso la ley de extremos y medios. Recuerda que puedes aplicar cualquiera de los métodos que ya te he explicado en este momento. Podemos hacer división cruzada o podemos darle vuelta y hacer una multiplicación lineal. En este momento pues yo voy a utilizar la ley de extremos y medios. Muy bien, ¿en qué consiste? Voy a tomar primero 3 por 2, que es igual a 6, y luego menos 2 por menos 3. Muy bien, entonces ¿cuánto es 2 por 3? Es igual a 6. Y menos 3 por menos 2, ojo con la ley de signos, es igual a 6 positivo. Muy bien, ya tenemos el primer lado de la operación. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a poner el signo de dividido. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Y vamos a continuar con el siguiente. Muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer? 3 por 1, ¿cuánto es? Es 3. Y 2 por menos 1, es menos 2. Muy bien. Entonces acá tenemos que 3 por 1 es igual a 3. Y esto, 2 por menos 1 es igual a menos 2. Ya tenemos acá una división más sencilla. Si te puedes dar cuenta, ya no es dos emparedados grandes, sino que simplemente son dos operaciones fraccionarias con las que te puedes imaginar qué vamos a hacer. Después podemos operarlo o ya sea en cruz, o simplemente dándole vuelta a este y operándolo lineal. Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a operar cruzado para que no se nos olvide cómo. Y tenemos que 6 dividido, perdón, 6 por menos 2 es igual a menos 2. Esto vamos a tener que 6 por 3, lo ponemos abajo, es igual a 18. Y tenemos acá el resultado. Recuérdense que esto es media respuesta. Siempre tenemos que dar todos los resultados simplificados de preferencia. Entonces, muy bien. Tenemos aquí menos 12 partido de 18. Simplificando esto, podemos ver que es menos 2 tercios. Muy bien. ¿Por qué? Porque esto le sacamos sexta. Sexta de 12 es 2 y sexta de 18 es 3. Entonces, el resultado simplificado es menos 2 partido de 3. Muy bien. Ahora bien, ahora vamos a ver este reto de acá. Si tú ya me has entendido cómo es que se realizan las operaciones, te propongo este pequeño reto. Que es esta parte de acá, que sería 2 partido menos 3 por menos 1 partido de 4. Todo esto dividido menos 2 partido de 3 por menos 1 partido de 3. Este resultado lo vas a multiplicar por menos 1, perdón, por 1 medio partido menos 1 tercio. El resultado de esto te tiene que dar 9 partido menos 8. Si te da 9 partido menos 8, genial. Ya lo tienes. Significa que has entendido muy, muy bien cómo se realizan las operaciones de multiplicación y división de números racionales. Entonces, acá me despido de ustedes y espero que les haya servido un poquito los pequeños tips que les acabo de dar para realizar estas operaciones. Recuerda que las operaciones fraccionarias son muy, muy importantes y nos sirven en la vida diaria. Te invito a que sigas practicando y recuerda que tienes una guía de matemática donde te puedes ayudar para reforzar tu conocimiento en este sentido. No me queda más que agradecerte por tu atención y espero que le sigas echando muchas ganas y recuerda, necesitas practicar para que esto sea excelente.